Música Ok, ya acaban de calentar, calentando los motores señores, como pueden ver Señores, cusen, cusen eso ahí, que estaban calentando los motores señores Señores, cusen, 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 cusen Tiene una forma particular, vamos a decirlo así, de jugar esa mano Rápidamente lo intentó poner en situación incómoda Lo capitalizó con el primer stock, Megadivo Señores, esto se ha convertido en una pelea de callejones Los dos en la esquina sin miedo a la muerte No importa, hay vida para gastar Lo importante es ganar Rápidamente los dos debatiendose en el otro game Megadivo los puso, los colocó, vamos a decirlo así Increíblemente rápido en 102%, lo mismo que Foxy No me sorprende ya que es una máquina de subir por ciento también Veremos a ver ahora con qué Megadivo Fieber Fieber No me convenció mucho la opción que eligió, pero funcionó Lo importante es el resultado Hay que ver que empieza a hacer guayaba Todo otra vez pelea de callejón El de esquina, señores El full range rap El rap de Marco El muñeco que más lejos agarra del juego Esa animación no está de baile La mano, vamos a decirlo así Va un poco La mano va pareja, pero va como un poco lento Los dos como que se están tomando en su tiempo No para estudiar Parece que se conocen tanto Que quieren cometer el mínimo de errores posibles ¿Cómo se dieron cuenta ahí? Quizás fue un fallo Un fallo de guayaba al subir al mundo Pero Megadivo no aprovechó Otra vez lo mismo Fallo de guayaba subiendo al mundo No pudo hacer nada Lo que es más fallido Ya sea que no se volvió Le falló el chase Lo que sea que haya sido La mano más muy pareja Solamente ventaja de 11% Intentó ahí con el Mark Killer Pero buena altura de Megadivo Todavía no ha podido hacer nada Para eliminar esa vida Quieren que otro tipo el señor Este hombre se ha casado hoy Dios mío Hay muy muchos cáncer ahí De parte de guayaba Para eliminar El stop de Megadivo Ay, 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 ay Digamos que el porciento lo ayudó Quedó muy cerca de Del ledge Por eso se agarró Esta vez no fue de mucha ayuda Una forma particular De jugar a mano Él por lo general No juega así Pero cuando es Contra cierto tipo de jugadores Entiéndase Carlito El y él Y contra Mark Él tiene un ritmo Como muy pausado de juego Él como que sube y baja Sube y baja Nunca se mantiene Muy arriba Venga, Digo Ya tú me estás asustando Ya me estás asustando Me estás asustando, negro Está pasando Mal contado Van como cinco Sí Wow Todavía Once Once años viendo esto Y no me deja de sorprender La forma en la que Mark le agarra Otra vez pasó lo mismo Ahí Muy buen cross-cancel Tuvo la oportunidad Y que Pasa que Si él es malo En eso del De los Shane Rappers Como suele pasar Él tiene el juego De la plataforma arriba Que le ayudan a conseguir Porcentaje más rápido todavía Ponerlo en situación de muerte Como pasó ahí Señores rápidamente Guayaba Guayaba se llevó esa mano Donde parecía que Donde parecía que Guayaba Tenía la de perder Rápidamente Se llevó esa manito ahí Muy buen cross-cancel Y otro típer De parte de Megadivo Le falló ese ahí Parece que tiró el golpe muy rápido Pero este no le falló Este no Ni ese tampoco Y ya Megadivo Me acuerda Ya me a lo corta caña De lo cuento Jajaja Dios 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 El Megadivo está creando Un muro de De Mers Vieron ahí El ritmo acelerado De Guayaba Y ahora vamos a debatir No neutral game otra vez Todo suave Tomándome mi tiempo Me fallé Mi up smash ahí Pero te hago el chase ahí Calmado Regalas Te suicidaste Eso pasa a veces No te preocupes Te queda entrevida Más para acá No te preocupes Todo bien Muy buen recover Muy buen recover Muy buena conversión Muy buen chase Y mejor todavía La forma en la que terminó Megadivo Punta de oro Que hay que decir Ese hombre Tremenda conversión Muy fire Shane Graff Muy buen Proberto Para ponerlo En situación incómoda Dos veces La misma medicina Tres veces Falló En la tercera Megadivo Poniendo a Guayaba En situación incómoda Yo no sé Cuál es el miedo De Megadivo A tirarse Aprovechese Que el muñeco Floating Tiene buen recover Vertical Señor No se deje morir Luego debatiéndose Neutral game Megadivo Aprovechándose Del rango De agarre De Mark Falla el punish Ahí Pero no falla Guayaba Señores Optra Optra El 1-2 De Foxy Megadivo No se ha encontrado En este mundo No sé Qué es lo que está pasando Cono Cono Guayaba Cono Megadivo Megadivo Qué pasa Qué pasa Megadivo Está fallando Está fallando Todas tus oportunidades Megadivo De poder capitalizar De poder llevarte Esa mano Ahí Muy buen Chase Bueno Podemos decir En realidad Le falló El cross cancel Ahí Siguió con el impulso Del golpe Se suicidó Son cosas que pasan En este juego Señores Sí son medio clavos Pero Nada de otro mundo Acá a mi lado Mi hermano W En la casa Tranquilo Tranquilo Mi hermano W Señores Y Megadivo Megadivo quiere Megadivo le va a poner Número a su casa Fallan los dos Tanto López Tanto el El forward smash Como el El agarre Fallan de nuevo Está jugando Mucho mejor Sí En el último torneo Cabe destacar Que René Señores La gran bestia Del país En estos momentos Con todo Y que Gleescore Se llevó El torneo Pasado Cosas que pasan Megadivo le pone Número a la casa Y está Uno a uno Señores Uno a uno W y Chocodandy En la casa Señores Final destination Este es el mundo Favorito de Guayaba Puede ser que le sale Perfect Shield De Megadivo Digamos que lo que pasa Ahí Muy buen Muy buen Muy buen Eso no lo vi venir Ni yo tampoco Me lo esperé De verdad De verdad Me tomó por sorpresa De verdad Me tomó por sorpresa Y es lo que estaba Y es lo que estaba diciendo Desde hace un tiempo Que Guayaba En esta mano Como dice Él tiene como un acelerador Él pisa a fondo Y suelta un poco Y eso es lo que Lo ha ayudado A eliminar A muchos Fox Bueno de torneo Está bien Con los Fox Contra él Con todas las pequeñas Ventajas que lleva Fono Samara Se la ve muy incómoda Por esa forma Que él tiene De jugar Rápidamente Capitalizando De 0 a 60 Megadivo No sé que le ha pasado Megadivo se nota Como un poco Un poco el ritmo Muy buen Con cáncer Mucho mejor El tipo Ahora mismo En vida eliminada Lleva de De 9 De 9 7 Así que tiene 2 Es una forma sucia De subir por ciento En esa mano Pero Realmente Es la única forma Que tiene Es la única forma Que tiene Marte Con un 6% seguro Porque Fox Tiene los láser El fuego aéreo El que mete Es muy rápido Buenísimo Buenísimo Se puede decir Que quizá Todo salgo ahí Aquí Megadivo Se le va arriba Señores Nunca le pide a Fox Megadivo la jugó toda Y le salió el tiro Por la culata No Guayaba Guayaba se la sabe Él sabe ejecutar Muy bien Uy Uy Oh Buenísimo Megadivo Megadivo señores Megadivo Parece que él se acordó Que él tiene down air Ya Lo mismo que su rap En la primera mano Se acordó Que el muñequera Que el pollo Tenía pitoso No claro Señores Y a muy buen momento Llegó ese deeper Y ese down air Falla Megadivo El rap Digamos que se equivocó A la hora de querer Hacer el Prudence Rap Falla Y el offer Para poner a Para poner a Para poner a Guayaba Dice que no Que él Que él Mentira Que Megadivo no lo va a sacar No A tirar tiros Señores Tiro y pull Ay Wow Wow Señores Esta mano Está Esta mano Esta vida Está caliente Está para chuparse Los dedos Señores Aquí no estamos Todos Moldiendo Las uñas Se equivoca Se equivoca Megadivo A la hora De tirar El Oh Eso está Ahí señores Ay Ay Señores Esto está Esto está Señores Esto está Ay Señores Esto está Oh No Buenísima Buenísima Megadivo Megadivo La verdad Que hay que desear Megadivo Megadivo Con el upset De El juego Otro upset Señores Megadivo Se la llevó Megadivo Se la llevó Oye Te estoy diciendo Megadivo Ha sido uno de los pocos Smash Que yo he podido ver Que se ha superado De una manera Rápida Y este año Porque si tú Ve los numeritos De Megadivo Del torneo El año pasado Y este torneo O sea Son muy diferentes O sea Megadivo Viene De un año malo Se podría decir Megadivo Viene de un año malo Y con el simple hecho De poder ganarle A René Que es un contraincante Demasiado bueno Aquí en el país Ya Sobra mucho De que decir Mira Megadivo Tiene un problema Megadivo Ante jugadores De nivel De nivel bajo Medio Él se cae Hemos visto Muchas veces A Megadivo Siendo eliminado Por jugadores Que no es Que no dan La talla Jugadores Que tienen Poco dominio Del juego O poco dominio De manos Y poco conocimiento De personal Han eliminado A Megadivo Pero a la hora De Megadivo Viese Como ustedes Vieron aquí Con gente Como Como Guayaba O personas Como René Se creerse De una manera Increíble Ya tú Con tu ganarle A un top De aquí Es sinónimo De que tú Has mejorado mucho O sea Tú has mejorado muchísimo Tijo Tijo ¡Gracias! Tijo ¡Gracias! Tijo